Todo a mitad de precio, por favor, compre el luto, compre el luto, compre el luto y el otro a mitad de precio. El sur de Estados Unidos. Aquí está pagado, te está avisando, me pongo. No, yo pensaba que era, bueno, poco a un estado, porque la gente me decía, Mrs. Hippie. Lige está vendiendo, Lige está vendiendo, Lige está vendiendo. No, nunca te he visto con alguna mujer, tú eres medio maricurus. No, 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 no. Maricurus. No, maricurus es de maricuris. Si quisiera decirle lo otro, le dijera pajaritos. No. Ya, mariano, no sé. Con este mismo tema. Con este mismo tema. Como si no hubiera más nada. Quisiera que el departamento de venta se dé cuenta de lo que hace este programa realmente. Dándole tiempo a este profesor, minutos que estamos dando en este programa, para que funcione este... Lo que yo mejor hago es esto. Sí, hay un callo, hay un callo. Tengo canciones mías como esta, por ejemplo. Buenaluz. Nadie se va a morir, me lo sé. No. No. Qué éxitos. Tus palabras. Ya. Ni una palabra más. Ni una palabra más. Que pueda tocar un... Por ejemplo... Claro. Si esto no funciona, ya usted no viene más. Podemos hacer otra cosa mejor. No me gusta, eso no, como que no funciona. Bueno, sí, mi gente, y usted... Hay que decirle, además, quiero preguntar. ¿Cómo? ¡El first time! No, 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 no. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. De encantar, pasarla bien.